En amor, amor, amor Tengo que amarte El video del escándalo Él es casado Pero ella no es la esposa En exclusiva Hoy en Amor, amor, amor Hola a todos, ¿cómo están? Perú, bienvenidos Se empezó Amor, amor, amor Lunes 18 Hola a todos Ustedes que ganan de estar aquí Nuevamente juntos Arrancamos una semana Un poco más fuerte Pero con el mismo entusiasmo de siempre Un programón hoy Hoy un programón Bueno, Domingo de Ramos La gente se ha relajado Pero llegó el momento del entretenimiento De la información y de las primicias De las primicias Hoy Tremenda bomba que tenemos aquí En Amor, amor Lo habíamos estado anunciando Todo el fin de semana Ellos ya se habían defendido antes Y habían dicho que cada uno estaba por su lado Habían terminado esa relación Habían dado incluso cada uno Fechas por su lado De tiempos en los que ya se habían dejado de ver Y frecuentar Pero la vida es así La vida es así Realmente nos hace pensar sobre esa gente de la paránsula Un hombre deportista Como ya lo mencionaron Casado Queremos dar una buena Buenas tardes al DJ Red ¿Cómo estás, DJ Red? Bien, bien, bien Contentito No te vienes por acá Porque hemos cambiado de Camarón Vamos a tomar Ahí está el DJ Red Está bien, gracias Empezando una nueva semana Claro que sí Saludamos a todos ustedes A todo el país A todos los peruanos que están En todas partes del mundo A toda la gente que nos escribe de Japón Que estamos siempre con ustedes Recuérdenlo A gente de Canadá De México De Argentina De Bolivia De todas partes Cuánto cariño Peruchín Vamos a la sala A sentarnos porque ¡Gracias!